Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos de Perro Anoche ¡Ánimo! Mira que hice Ya me puedo casar Nos tenemos que acomodar porque ya se nos olvidó como grabar ¿Qué es esto? ¿Es una cámara? ¿Cómo funciona? ¿Está funcionando? ¿Cómo se prende? ¿Está grabando? Para empezar estamos comiendo un postrecito Que me hice con un protein shake Yo bien healthy porque me voy a casar en unos meses ¿Me veo más flaca o qué? Just kidding you guys Hace rato nos dijeron que nos miramos más flacos Tenemos que disculparnos por abandonarlos Nos tomamos unas vacaciones Sin pedirles vacaciones Les tenemos que platicar algo en serio No tú Por eso no quería grabar No sé qué vamos a platicar I'm just kidding you guys La neta sí Nos dimos unos vacaciones bien merecidos Porque el mes de diciembre andábamos con todo Y no estoy hablando como de trabajo nomás Pero de viajes De para arriba y para abajo Que navidad y año nuevo Era mucho Era mucho Viajamos cuatro veces en diciembre Es literalmente una vez por semana Y era muy difícil porque salíamos Cambios de temperatura Y la comida y las rutinas Llegábamos un día o dos y vámonos otra vez Bien pesado Para el video de hoy Les vamos a enseñar un poquito más De nuestro viaje en Kansas En donde nos separamos So déjame les explico un poquito De lo que pasó Jorge se quedó con su familia Sus primas, sus papás, su hermano Pero como yo tengo mi hermana Que vive ahí Yo me fui con ella y con mis sobrinos Mi hermana se fue a vivir a Kansas Como hace once años Entonces yo la veo Veo a mis suegros más que veo a mi hermana ¿Me entienden? Entonces sí fue una decisión difícil En donde nos tuvimos que separar Pero yo sé que él quiere estar con sus papás Amo a mis suegros Pero los veo bien seguido Pues estamos afortunados de poder verlos bien seguidos En el próximo clip que van a ver Sinceramente andaba triste Yo no sé si tú andabas triste Pero yo sí andaba triste Y cuando No estoy exagerando Literalmente tenía como un nudo ¿Nudo? En mi panza Honey, I was so sad ¿No me has dicho lo del nudo? Lo tenía y como que Like aquí Lo sentía Porque me ibas a dejar No me gustó Pero a la misma vez Dije voy a ver a mi hermana A mis sobrinos Les íbamos a dar una sorpresa Pero mi hermana No se aguantó No se aguantó Sacó las gallinas antes Y les dijo a mis sobrinos So mis sobrinos ya sabían que íbamos a ir Pero no sabían cuándo So aquí les vamos a dejar el clip Y ahorita regresamos Just coming to your house, bitch ¿Qué la traía? Traía la lavando trastes Traía un suéter pasadito de láncer I hate you guys ¿Están haciendo cigales o qué? Yeah ¿Están los niños aquí? So they're like moving Por eso no hay nada en la casa ¿Qué? Hi Hi Did you know I was coming? Who told you? No, no Isabel, you're the worst No No, she told me On Monday or Tuesday ella me dijo que alguien iba a venir y luego yo lo encontré por mi misma y luego ella me dijo y ya te llevé y ahora tú me vas a llevar a mí estás triste porque pues estás triste a lo mejor hasta mañana nos vemos si vamos a comer no sé a la mejor ya comimos andamos en el chisme el witty witty y mi niño ya son las nueve se me hace si ya está so it's time for him to go home y tiene como una hora de caminar so yeah i'm so sad no estamos acostumbrados ya normalmente nunca nos separamos pero it's fine me miss you no me puedo dormir no me hagas esto porque luego no me voy a sentir más mal y te quedas no te llevo conmigo nos vamos a despedir bye y ustedes también pero ahorita le seguimos empezamos me dejaste sola es que es que casi nunca casi nunca nos nos separamos cuando estamos juntos me enfadas y nomás no estoy y estás llorio qué voy a hacer qué voy a hacer so en el próximo clip les voy a explicar porque ya ya los tengo bien acostumbrados a hablar puro en español en el próximo clip estoy hablando inglés porque originalmente el vídeo iba a ser para mi canal pero casi no grabé hasta que regresó jorge entonces no más les voy a explicar poquito que ya nos vamos a dormir mi sobrina y yo andamos en el chisme aquí y estamos platicando lo tanto que voy a extrañar a mí a mi honey y mi sobrina me preguntó en qué lado quieres dormir y yo ni supe qué decir porque yo quiero nomás estar con jorge ustedes creen que estoy exagerando pero sinceramente andaba triste y mi sobrina me entendió porque le marcamos y todo el rollo el primer día déjame te interrumpo el primer día que estábamos separados me mandaste mensaje o te mandé mensaje yo te mandé ya para que vean yo te mandé mensaje como las dos y media de la mañana y yo no me podía dormir no tenía pinche sueño estaba viendo nomás todo el pinche rato tiktoks y luego me mandé mensaje no puedo dormir y yo tampoco estuvo muy muy interesante ese día ya lo demás días me acostumbré ok aquí es el clip de la mañana chisme was good huh oh yeah we're like in the chisme sala and we're getting ready to go to bed and now she was like what side do you want to sleep on what did i tell you she said that she's not used to sleeping without jorge she was like what side do you want to sleep on and i was like thinking like i don't know what side i want to sleep on because i'm not used to sleeping without jorge it's so rare i think it's what i'm just laughing like oh i think one time i went to texas for like a bachelorette weekend and other than that like we're always together so like it was really i'm not gonna lie you guys are like you're so dramatic no like i was literally so sad when he left because i'm like yo because i miss my honey but i think this is perfect because it like lets me miss him pa que me extraña un poquito huh yeah you were sad when he left too huh yeah and you thought i was leaving with him no um so he's with his parents and i'm with my sister i thought he just came just to yell like what i know no girlfriend i was telling jorge i think it's kind of cool that everywhere we go we have family together like in chicago he has family i have family kansas i have family he has family california i have family he has family and then in mexico i have family he has family so it's kind of cool that everywhere we go we have like family like we both but also it's kind of hard because it's like who do we hang out with right so in this this time around we decided to split up because i haven't seen my sister in so long or you guys like basically like exactly a year ago because thanksgiving just passed well not just oh yeah we saw each other thanksgiving last year we're gonna go to bed we'll see you guys tomorrow yeah good night i'll let you guys know how i sleep because yeah we sit up it's like yeah we sit up it's like 12 30 so we'll see you guys in the morning good morning good morning come on that good morning you guys amanecimos al millon saso i didn't end up going to sleep until like 3 a.m because i just could not go to bed and i texted jorge like at 2 30 and he was still awake too i'm like and i almost see well yeah so hi sister hi guys come on um so después de la despedida we were just hanging out and then chisme weedy weedy and today she's gonna take me to a burrito spot that i guess is really good here in topeca so i will be the judge of that llegando ahí les voy a decir la neta si me gusta o no because you guys know i have a burrito spot esta en mexico pero no pasa nada so i'll let you guys know it's like the gorditas but just burritos yeah so we'll see we'll see i'll let you guys know chile relleno my sister goes crazy for these so we're about to see what's up okay we're gonna put a little bit of salsa this is the baby i'm afraid 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 okay we're going in you know it's a little spicy it's a little hot is it good? yeah but it's hot crunchy what's crunchy? okay so mi hermana me llevó a un lugar de burritos que les encanta y más quiero darle un shout out a mis amigos de topeca kansas porque cuando fui me dijo me das un shout out en tu vídeo y pues saludos saludos porque cuando fui la señora del restaurante bien buena gente le marcó a su hija por facetime y luego llegó su hija y nos tomamos fotos y luego ella habló a sus hijas o algo así y luego andamos ahí todos muchísimas gracias por todo el apoyo la verdad los burritos están bien ricos no más que no me acuerdo el nombre del restaurante y agarré uno de chile relleno y uno de barbacoa se me hace y estaban riquísimos sí me acuerdo me marcó para decirme que había ido a comer unos burritos bien buenos digo quiero que los pruebes pero no me tocó no alcancé pero a la otra vez voy a ir a muchos burritos pero bueno lo que va a pasar next es que teníamos una sorpresa para los chamacos estoy bien orgullosa de poder anunciar como si es mi sorpresa pero mi hermana y mi cuñado andaban en el proceso de como les digo de ver un rancho como un rancho de sus sueños literalmente tienen unas caballerizas tiene lago está hermoso y los niños tenían una idea de lo que estaba pasando porque si vieron en el principio del video la casa está casi vacía entonces porque están en el proceso de querer venderla y los niños nunca han ido al rancho entonces mi hermana dijo los vamos a llevar y dije entonces voy a dejarlo aquí y van a ver un poquito del rancho y los caballos y todo eso y estaba bien emocionada porque estaba bien bonito entonces aquí se lo voy a llevar y vamos a volver a ver es que dice ese fin ¿Dónde vamos? a la farm ¿Dónde estamos? no lo sé a la farm que vamos a conseguir ¿Dónde vamos, sister? ¿Mami, te dijiste que ya pasamos? no lo sé, es una sorpresa es una sorpresa es tan lejos vamos a ver los caballitos ¿cómo le hacen? oh my god está abierto entonces esta va a ser la arena donde los huesos oh my goodness show them i'm going to give a whole ass tour i want to go see where the horses are we're going oh my goodness, they're right there oh i want to give them a candy cane oh yeah, yeah, yo i can't stand ma, that's going to be our star how does this give you a beso? come here give him a kiss you got to get close enough he's on a chain come here if you want to give him a kiss get closer stay ah 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 wait, is this the right one? yeah, is that ok? yeah ah ask for a kiss give me a kiss can I hold it? right on your face oh wow, ok ask for a kiss give me a kiss give her 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 a kiss with us she's like no, she's no mom, look how shiny he is give her a kiss no ah 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 you got a slime oh oh i want to go no there you go buddy hold your hands up like this there you go there you go good job wow i'm trying to baby i'm recording your attitude those candy beans are so hard to unfeel he's very gentle i know he just did that he doesn't even care this is Willis give me a kiss can I have a kiss willis he doesn't like ah how do you see the ranch no les enseñe casi nada nomas grabé ahí los caballitos pero la verdad está hermoso felicidades a mi hermana y mi cuñado porque la neta cuando estábamos viendo el rancho no lo habían comprado pero el día que regresamos a los ángeles fue y firmó so you guys la próxima vez que voy vamos a tener videos de rancho y todo ese rollo los niños andan bien confiados con los caballos y esos caballos son bien papachados porque son show horses o saben sus trucos y yo no se que hacen pero son bien papachados hasta le le daban dulces, peppermint y los caballos se los comían como si nada mi sobrinito sin miedo al éxito le daba de comer al chiquito le daban la madre como que bien fácil le comen la mano pero le daban la madre pero estoy bien feliz por ellos porque van a andar viviendo otra vida verdad en rancho estoy bien feliz por ellos y estoy muy 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 emocionada de volver y... que hay de eso? por los próximos tres días no grabamos absolutamente nada tú no grabaste nada yo tampoco andamos disfrutando disfrutando del momento con mi hermana y tus papás y el día que regresaste yo estaba tan emocionada me peiné me maquillé andaba al 100 si llegué y traía el pelo bien rizado y toda la cosa y dije hola chicas dije ya voy a ver mi esposo fuimos a comer sabe que rollo fuimos a desayunar y luego fuimos a recoger a los niños que por cierto era el cumpleaños de Gabriel era el cumpleaños no tú llegaste en la noche acuérdate oye yo llegué yo llegué en la noche de cuando llegué en la noche y al día siguiente nos fuimos ajá fuimos a almorzar y era el cumpleaños de mi sorrino so vamos a dejar esos clips aquí para ustedes buenos días se me hace que este es el vlog más largo de mi vida no que está de media hora no sé cuánto tiempo va a durar pero de que tenemos como una semana grabándolo porque ya vieron por qué pero mira con quién ando aquí andamos ya llegó mi honey y venimos a almorzar con mi hermana pero bueno estos últimos días andábamos disfrutando el momento Jorge con su familia y yo con mi hermana porque tú de perdida empezaste un vlog y yo ni lo empecé y hoy es el cumpleaños de uno de mis sobrinos entonces vamos a celebrar con él y desafortunadamente mañana ya nos vamos se los tenemos que regresar hoy pero vamos a ver que estoy, chicos vamos feliz cumpleaños es tu cumpleaños, chico es tu cumpleaños, chico es tu cumpleaños, chico no lo creo no lo puedo creer ¿cómo fue la escuela? bien ¿chocolas? 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 ¡Vocación! Acabamos a llegar a Target porque es el cumpleaños del chamaquillo antes de irnos vamos a comprar un regalito ayer vinimos ni les platiqué lo que pasó ayer empecé a grabar porque vine a traer a la niña a comprarle algo y al final no le gustó pero su mamá y yo decidimos lo mejor para... y se canceló la grabación si se canceló vinimos a comprarle un regalito porque ya es tiempo de despedirnos ya tenemos que decir adiós como los grandes y ahí va el chamaquillo acabamos de recogerlos de la escuela oh si nos dieron chanza vamos a hacer puso buena la cosa agarramos ese y está grande pero va a estar bien ya lo lleva el niño, ya va bien feliz ¿cómo te sube? here we go y entregaron nada ya está envuelto porque lo envolvimos en esa bolsa listo? sí no hace un abrazo que ya me voy le valió le vale cheto le vale que se vaya él se quiere ir a la calle también él se quiere subir Max, dame un abrazo que ya me voy bye bye uy, mi bebé ¿me hace un beso? no, tú a mí dame un beso dame un beso dale un beso Max, dale un beso te amo te amo dame un beso te amo te amo mucho, tienes que ser buena chica promete que te vas a ser buena Pinky te promete que te vas a ser buena mmm que buena ella no quiere pedir un Pinky te promete hermano no te pierdas te veo pronto ya te fue, mira le van a este le valió ya se va ese niño es otro bye ya ya me despedí de mi hermana y ahora está llegando el momento en donde nos tenemos que despedir de mis suegros también pero vamos a tener la última cena, vinimos a un restaurante que se llama Sticks es un hibachi es donde cocinan ahí enfrente de ti está bueno y se me ha antojado por un tiempo se me ha antojado dijeron ¿dónde quieren ir a comer? dije ahí donde te cocinan enfrente de ti la cosa es que nadie ha venido a este restaurante vamos a calar a ver si está bueno pero por lo pronto vamos a reservar o vamos a ir por la mesa a ver si hay mesa disponible y si ya llegaron, ya llegaron vamos a darle tengo quince si quieres si cabemos en el restaurante ay no ya entramos gente pero creo que dijeron que éramos quince pero si me hicimos más aquí necesitaron dos mesas vamos a ocupar una como esta y una como aquella para poder caber pero está chingón fíjate lo más gente somos diecisiete pero si cupimos, si cupimos en la noche pero cupimos wow yo que es mala no te falta no te falta de huevo el 9 y le aprietan pero dice que de tomo le gustan que debería ser honey yo digo que el 9 y medio que va por favor no esos son nueve y medio y nueve y yo lo veo igual y es que están en gran miren a los ojos y dime que se ven grandes ya lo anda convenciendo y son las cuatro y media nos acostamos casi a las 2 es bien feo esas normas de andar durmiendo 2 horas y así porque el cuerpo nomas se destantea en las cabezas esas que tanto pero bueno ya nos vamos vamos a empezar a la maleta de bolón ping-pong y listo honey aquí anda mi mujer en fría que anda como a 20 mil kilómetros por hora ya nos vamos y mi honey está bien feliz estaba cantando la canción es que que venimos que sea una buena roma pero ya no pero ya oiga feliz o si yo ya te tienes que despedir a tu hermano no hay miedo baby jajajaja estamos bien también dijo tu sobrinito estoy triste pero no estoy tanto llegamos tarde porque el vuelo es a las 7 son las 6 10 y dice que va a abordar a las 6 20 o sea tenemos 10 minutos para que empiecen a abordar pero lo bueno es que el aeropuerto no está nada lleno aquí está chingón es como si estuviéramos en zacatecas más que estamos teniendo problemas que si queremos cambiar de vuelo nos dan dinero pero les voy a decir que fue todo no dice ya saben que significa eso dormir nomás por eso digo que está bien temprano porque me puedo dormir porque así es como mediodía y así está chingón dormimos y llegamos allá y a chingar llegamos a la pura hora laboral comenzar la semana en viernes vamos a intentar dormir antes de que este aparato despegue bueno nos vemos en los ángeles se acabó lo que se vendía la neta sí sí me agüita y ahora esta vez ni siquiera me agüité tanto que ni siquiera quería sacar la cámara y no la pasa que cuando a la hora de despedirnos quise como disfrutar por no disfrutar no sabe vivir la la despedida así pues yo no quiero cámara ni nada más me despedí de mis papás de mi hermano de mi hermano sí grave las tías los primos porque tengo mucha familia allá en Kansas pero no saben el esfuerzo o las ganas que le echó jorge para convencer a sus papás que se vinieran a los ángeles con nosotros pero no funcionó quería yo quiero llevarme mis papás que se quedan unos días pero no pudo porque su papá le gusta estar en su casa pero primeramente dios nos vamos a ver pronto fue unas vacaciones buenas fueron buenas estuvo bien estuvo bien fue buenos días para terminar con el mes de diciembre para terminar el año y empezar el año nuevo si llegamos a los ángeles tempranito como a las 9 de la mañana fuimos a almorzar andamos chambeando en los mandados y ya aquí andamos ya pasó como una semana y los tenemos bien abandonados ya nos están pidiendo videos en youtube entonces dijimos ya ya nos tenemos que poner las pilas porque las vacaciones fueron medio largas esperamos que les haya gustado este video pudieron conocer a mis sobrinos poquito más a mi hermana y ya más parte de mi familia también conocieron que yo creo que a la mayoría de mi familia ya no la conocían oh ya en el video de año nuevo es todo chido ojalá que les haya gustado el video no se les olvide ponerle like suscribirse y prendan las notificaciones ok y nos vemos en el próximo video nos esperamos un montón adiós